Esto, y esto, y esto, y esto también, me puedo tirar así todo el día. Son los fantasmicos. Helado muy particular que se puso de moda a mediados de los 90. A ver qué hay aquí. Chan, 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 chan. ¿Esto qué es? ¿Una bolsa de zanahorias? La primera vez que vi uno de estos dije, ¿pero esto qué es? ¿La muestra? No, tranquilo, que vienen cinco. Cinco, ponme quince por lo menos. Se llamaban fantasmicos porque eran helados con forma de fantasma. Bueno, fantasma, no sé qué deciros. Uy, me ha dejado helado. Me ha dejado helado. Me ha dejado... Vale, ya me callo. A mí esto me gustaba porque eran cinco helados para mí. Pequeños, pero para mí. Acababas el día diciendo, hoy me he comido cinco helados. Igual mi madre me decía, compra unos fantasmicos. ¿Sí? Sí, y los compartes con tus primos. Sois cinco, así que a repartir uno para cada uno. No, mamá, no te equivoques. Los cinco son para mí. Pequeñita, porque es pequeño.